Esta propiedad la adquirimos junto con mi esposa en el año 1976. Hasta el año 1998 alcanzamos unas producciones muy importantes. Posteriormente, por efectos de mal precio, por broca, por roya, por cambios climatológicos, nos vimos en la necesidad de disminuir la producción para dedicarnos a producir un café de otra manera. Con la colaboración de unos amigos, conocedores del mercado internacional, me sugirieron que me metiera en el cuento de dedicar un café con características de café especial. Hoy se cultiva un café bajo sombra, bajo sombra, con unas características del buen manejo, con buenas prácticas agrícolas y cuidando el entorno ambiental, las aguas, los bosques, la fauna, la flora, y muy especialmente el cumplimiento del compromiso social con mis trabajadores.